Bueno, ya a partir de ahora no es más necesario que ningún jubilado ni jubilada haga la fe de vida. Esto era un reclamo que teníamos de parte de los jubilados, la verdad que era un trámite que el Estado tenía que hacerse cargo o que el sistema bancario tenía que hacerse cargo y no, por supuesto, trasladar esta incomodidad o esta inquietud a los jubilados y a las jubiladas que todos los meses debían hacer estos trámites para poder seguir cobrando su beneficio. Bueno, a partir de ahora ningún jubilado ni jubilada más tiene que hacerlo, van a cobrar mensualmente sin ningún problema y, por supuesto, que los bancos que van a pagar van a hacerse cargo al momento de que ese jubilado o esa jubilada haya fallecido, pero no tienen que hacer ningún tipo de trámite para poder seguir cobrando. En el tema, están los nuevos créditos de 400.000 pesos para los jubilados. ¿Hay algún tipo de número de los sanjuaninos? Han habido muchas consultas, se han otorgado muchos créditos. ¿Cómo está la provincia en ese caso? Bueno, ha crecido mucho la demanda. Nosotros ya veníamos trabajando con créditos normalmente. Recordemos que anteriormente era hasta 250.000 pesos, veníamos con el normal funcionamiento de los créditos. A partir ya de esta apertura de los 400.000 pesos para jubilados y 150.000 para pensionados, lo que hicimos fue ofertar más turnos de parte nuestra, pero también abrir los días sábados. Esto es otra modalidad que tiene ANSES, los días sábados está habilitado para hacer créditos, tienen que sacar el turno a través de la página y se acercan ese día por nuestras dependencias, pero esto también se dio, por supuesto, por la alta demanda que ha tenido puntualmente el trámite de crédito de jubilados y pensionados. ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, ser jubilado o pensionado, tener entre 18 y no más de 90 años para poder sacar un crédito y, por supuesto, venir con su DNI el día que tiene el turno por las dependencias. Bien, cuando hablamos de lo que es la cuota, ¿las cuotas se debitan? ¿Cómo es el método de pago? Bueno, una vez que el jubilado viene y hace su crédito, tiene 5 días para acreditarse desde que esa persona hace el trámite presencialmente y a partir de eso tiene que contar 2 meses para el primer descuento. Una vez que el jubilado o la jubilada vaya a cobrar su jubilación, ya viene descontado el monto, el crédito que ha firmado con el ANSES y en una de las últimas hojas lo que nosotros le damos es el detalle de cuota por cuota del monto de descuento que va a hacer el ANSES durante las 48, 36 o 24 cuotas que haya pactado el jubilado.